Ese no es el sitio ideal para la carretera a la Cangreal, hay que buscarse un sitio aledaño para que vaya directo y olvidémonos de este río, que quede como un nuevo trayecto el que quiera, ecoturismo, bicicross y todas las cosas, pero carretera sea en otro extremo, porque ahí sería una pérdida, yo te digo una pérdida de ir a construir cemento o asfalto donde pegue el río, perpegundar a la montaña, se lo va a llevar todo el tiempo, todo el tiempo, te lo digo no para fastidiar a la gente, sino para que no se vaya a gastar dinero en algo que no se puede, los designios de Dios nadie los puede cambiar.